Doctor García con esa mentira, ¿no? Ahí viví mucho tiempo. Ah, sí, pero eso quiere decir... Pero, momentista, acá la pregunta es, ¿dónde nació? Aparte hay un hombre lesionado. Warrior, estamos contigo. Sí, es Mateus Uribe. Lo que me lleva la atención es que de inmediato jugadores hasta el propio León piden que vengan las asistencias lo más rápido posible. Parece que es un problema en el tobillo. Se le dola, se le queda, pero los mismos de León son los que empiezan a alarmarse. Se lo dobló, se lo dobló. Y solito, ¿eh? O sea, no es que haya sido un pisotón de Montes porque forcejea la pelota, trata de disputar el balón, pero él solito ¿no? Apoya mal. Sí, la única venta es que se zafa, ¿no? Se zafa, el tobillo no se va de bruces sobre el lado derecho. Vienen con Montes, Montes filta atención con esta. Puede ser para Mena. Llegó Mena, toca la pelota. ¡Meneces! Impresionante, notable, sobresaliente con que le pegó Aguilar. Terminó tapando una pelota que era de gol la más importante del juego. Por fin, digamos, ¿no? El León es profundo, es rápido. Lo de Montes es un pase fantástico. Y muy bien lo de Mena. No tiene posibilidades, ¿no? Le da la pelota a Meneces y Aguilar va al piso, ¿no? Como un portero sin manos. Fantástico lo de Aguilar. Buena jugada de León, por fin. Pero el golpe es con la rodilla del jugador, ¿eh? No es el balonazo, ¿no? Que desvía el tiro del jugador de León. Ya después, en la siguiente, ¿no? La consecuencia de la jugada del tiro con la rodilla. Zambuesa, Zambuesa. Zambuesa viene, Zambuesa viene, Zambuesa toca, atención, desvía el gol. ¡Gol! ¡Gol del León! Gol de Macías, llegó Zambuesa, tocó para Macías. Y a los 69 minutos apareció, apareció por fin el limón mecánico, el equipo que domina la liga, el récord team. El balón está en la red, 1-0. Como visitante ya va ganando el León. En el peor momento de León, ¿no? Cuando no se encontraba, cuando sufríen de Macías, cuando la América era totalmente dominador, lo de Montes. Otra vez, lo de Montes, ¿no? Es gol de Macías, pero hay que ponérselo al número 10. El que da el primer toque, el que le da la pelota a Zambuesa, es Montes. Y Macías, que había sido el peor. Lavaron el centro, atención, con esta está el empate. ¡Gol! ¿Qué dijo Pérez Durán? Que hay posición adelantada. Que está regresando. Es lo que regresa el señor Espinosa. Como gasté el grito de gol, ¿eh? No, lo grité, no, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. No, no, o sea, bien ahogado, bien ahogado, ¿no? No, no, no. ¿Qué dijo Pérez Durán que no? No, ¿por qué? Dale, dale. Dale, dale, ¿qué? Si lo anuló. Y nadie reclama. En la América se quiere decir que estamos, ¿no? Estamos ciertos, estamos correctos. Yo creo que sea correcto. Yo lo que te dije, Zaguito, es, ¿por qué no la ponen por arriba? Sí. Cuando la pusieron por arriba, se generó la jugada. Es correcto, exactamente. Voz de profeta. Estaba diciendo ahí, fue ahí donde... Zener, aunque están checando, ¿eh? En el bar. Mira, están revisando para ver si es gol o no es gol. Mira, es que ahí está. Hay tres adelantados. Pero ya desde esta jugada, ¿eh? O sea, desde el centro aquí ya hay fuera de lugar. Y aquí, pues ya ni te cuento, ¿no? O el lugar también. O sea, en esta última acción, aquí no fue el lugar. En la última jugada de Aguilera...